Vamos a charlar para el portal derfe.ar con Ricardo Mascheroni de la Unión de Quiosqueros de la República Argentina. ¿Cómo estás Ricardo? Andrés Batistela te saluda. Hola, ¿cómo estás Andrés? Buenos días. Bien, bueno, con algún temor por lo que vienen advirtiendo ustedes que leían algunos medios a partir de la llegada de los precios justos en algunos días arrancando el mes de diciembre ¿se habrían anticipado algunas empresas de alimentos, de bebidas para pegar un aumentazo sobre la hora, Ricardo? Sí, así es. A ver, convengamos que los programas de precios no involucran a todos los productos que están dentro de la canasta alimentaria, son solamente algunas marcas, algunos productos de algunas empresas que luego las distintas cámaras de nivel nacional adhieren o no cámaras, hacer supermercados, hipermercados, almacenes, kioscos, después cada uno de los miembros de esas cámaras pueden ir adhiriendo individualmente. Esto no quiere decir que el programa sale y se cumple o se aplica en sectores muy masivos. Con respecto a esto ya lo hemos visto en otro momento. Acá lo que va a dar la posibilidad a precios justos es tener aproximadamente por 60 días un precio de referencia en algunos productos. Claro, pero por fuera de eso parece que los vivos de siempre tienen algunas bajo la manga siempre, Ricardo. Siempre. A ver, para que vos tenés una idea, si vos tenés que establecer un precio de algún producto como referencia, vos aumentás antes de que salga el programa y eso no tiene ningún tipo de control. Aumentás después de que sale el programa y no tiene ningún tipo de control. En los mismos productos vos hoy tenés, vamos a ponerle un arroz en un paquete de 900 gramos, lo pasás a 910 gramos y sacás de circulación el producto que está dentro de precios justos y el otro producto es de libre precio. Incluso hemos visto ahora aumentos significativos en el último tiempo de lo que es el PAM. Hubo un aumento del 16% en una de las líneas de tabacalera, que eso no solo el problema es el aumento, sino que volvieron a quitarle rentabilidad. O sea, una rentabilidad casi nula que tiene el cigarrillo de por sí para el comercio de cercanía. Yo siempre digo, una rentabilidad nula para el comercio de cercanía, porque las grandes corporaciones, las que concentran el poder de negociación con otras empresas, ellos generan mayores márgenes de rentabilidad, sin contar que esos grupos concentrados, todo el crecimiento lo han tenido gracias al apoyo del Estado. Nosotros sabemos que las cadenas, las cadenas de supermercados, tienen beneficios por parte de los estados nacionales, provinciales, municipios, impositivos, beneficios en crédito, beneficios en aportes de empleados. Así que el costo de ellos es mucho menor que el costo de un comercio de cercanía. Hoy vemos que la economía tiende a concentrarse, no para de concentrarse. ¿Y cómo se concentra? Se concentra por el poder de lobby que tienen las empresas y por el poder que tienen las empresas de hacer que el Estado los subsidie. Si esto continúa de esta manera, digo, vamos a continuar con los índices inflacionarios que venimos viendo, Ricardo, porque parece que nadie pone un freno a justamente estos grupos concentrados que vos estás mencionando. Sí, yo acá quiero... Aumentos va a haber. Es un problema social que tiene la Argentina. Y algo que se explica de forma fácil, tendría que ser entendido de forma fácil. No por los técnicos, sino por la sociedad. Los precios los pone el sector privado. El sector privado, distribuidor de alimento, productor de alimento, el que pone los precios. Ese sector es el sector que más ganancia tiene. Porque uno de los sectores menos dolarizados de la economía. A su vez es el sector que más recibe por parte del Estado. Entonces, la sociedad, en esto, yo creo que como fenómeno social tendríamos que tener un psicólogo social nacional. Algo que le haga entender a la gente. Señora, si usted paga caro algo, vaya, exíjale al gobierno de turno, que es el representante del Estado, que haga algo. Pero no, acá tiene el problema de que la señora se queja, el Estado quiere intervenir, sale la señora con la empleada, con el vecino de la otra cuadra y dice, estamos en Venezuela. Bueno, ojalá estuviéramos en Venezuela. Ni en Venezuela. Ahora anda bien Venezuela. Bueno, pero ni en Venezuela estamos. Y uno ve las noticias, sigue los procesos inflacionarios en otros lados del mundo. Se trata de una manera totalmente distinta. La sociedad responde de una manera distinta. Exige de una manera distinta. Pero exige y es consecuente a lo que vienen exigiendo. Yo te puedo decir, por ejemplo, los aumentos que hubo ahora en estos pocos días. Vamos a poner los últimos días, pam. Todo lo que es la línea de panificación. No sabemos si es el azúcar, si es la harina, si es el combustible, si es la nafta. ¿Qué es? Bueno, aumentó todo. Gaseosa. Gaseosa aumentó. Coca-Cola pasó aumentos. La cervecería. Vamos a hablar de las líneas de cervecería. Por ejemplo, una de las marcas más conocidas, que no solo que capaz que es la marca más conocida, pero es la más consumida, por ejemplo, en varios de nuestros comercios. Que es la marca de la botella verde. Es la más cara y es la más consumida. 28%. 28%. 28%. Sí, 28%. Porque en realidad, ¿qué es lo que te dicen? El aumento no es del 28%, es menor. Pero retiraron las bonificaciones. O sea, los descuentos que se le hacían a los negocios. Cuando vos retirás, está encareciendo el producto. Claro. Ni hablar. Bueno, la cerveza local, 10%. Arcor aumentó un 4%. Lo que es productos OCB para cigarrillo y demás, 25%. Y así cuando uno agarra, empieza a ver que hay. Y no son solo las grandes marcas, porque uno ve, tal vez, productos de empresas chicas, de cooperativas, que siguen la misma dinámica de lo que es el sector comercial, vamos a ponerle, común. O sea, siguen la misma lógica, las mismas empresas chicas, que hay todo un movimiento cooperativista, que es muy interesante. Pero siguen las mismas lógicas. Entonces, digo, acá tenemos un problema importante. Pero un problema no, ya a nivel gubernamental. Ya tenemos un problema social importante. Seguro. Ricardo, la última pregunta, ¿no? Porque uno ve, además de los aumentos, la desesperación que tiene la gente, que tengo que pagar el alquiler, tengo que pagar la tarjeta de crédito, que la plata cada vez alcanza menos. ¿Repercutió esto en las ventas de los comercios de cercanía? Sí, a ver, todos los aumentos repercuten, y sobre todo repercuten, en esto de que, por ejemplo, esto que te decía, la cerveza le saca a los comercios de cercanía, le saca bonificaciones. Eso encarece. Pero esa misma empresa multinacional traslada esos beneficios que tenía el comercio de cercanía a otros sectores más concentrados. ¿Qué es lo que está pasando? Esto que te decía hoy. Se sigue concentrando la economía en sectores muy pequeños, muy concentrados, que después se hacen difíciles de manejarlo desde la vida de empleo. En nuestro sector es pérdida de soberanía. No nos olvidemos que acá tenemos, en la de grandes supermercados, tiene cinco empresas que son extranjeras. De siete que son, que están dentro de los grandes supermercados. La empresa alimenticia. ¿Cuántas empresas crees que son argentinas? 100% argentinas. Ninguna. Son muy pocas. Sí, pues son muy pocas, pero después las otras todas responden, y encima las pocas empresas nacionales que tenemos responden a una dinámica extranjerizante. Entonces, ¿cómo se le puede poner? Hoy estamos en una pérdida de soberanía, producto de pérdida del empleo, producto de que no tenemos una educación como consumidores. La educación del consumidor es fundamental. Es fundamental. No puede ser que un producto aumente y la gente cada vez lo va a consumir. Tenemos esta creencia de que, bueno, compremos hoy que mañana aumenta. En otros lados no pasa. Porque en otros lados, lo que no consume el mercado interno, probablemente no se lo pueda llevar al extranjero. Yo estuve sentado en una mesa donde el representante de una empresa internacional, un supermercado transnacional, dijo, lo que a ustedes no me pagan acá, yo lo cargo en un barco y me lo llevo. Ahora, ¿lo pueden hacer? Sí. ¿Cuál es el control que hay para llevarse la mercadería? Ninguno. Entonces, eso es un problema que estamos viendo y que está generando cada vez más desempleo, más desigualdad, más concentración económica. Y eso tiene un solo nombre. Se llama libertinaje de mercado. Porque el libre mercado tiene reglas. El capitalismo tiene reglas. En el mundo el capitalismo tiene reglas. Acá ya nos hemos apartado hasta del capitalismo. Claro. Sí, sí. Se entiende, Ricardo. Pero bueno, esto es un problema y nosotros lo vemos con mucha preocupación. Bueno, Ricardo, como siempre, agradecidos por tu tiempo y seguimos charlando pronto. No, gracias a ustedes y a disposición siempre. Hasta luego. Hasta luego. Chau, chau.